Cada año, miles de animales marinos aparecen en las costas de todo el mundo. Aunque su habitamiento resulta una sorpresa para los habitantes y turistas, la realidad es que este es un fenómeno más común de lo que se cree. El Programa de Investigación de Varamientos de Cetáceos de la Sociedad Zoológica de Londres ha registrado más de 12.000 cetáceos varados desde 1990. En el caso de ballenas grandes, como las ballenas azules, son mucho más raros, pues también son menos numerosas. Los casos más conocidos y habituales están relacionados con ejemplares que llegan a las costas sin signos de vida, ya sea por enfermedades, sobrepesca, contaminación o inanición, o simplemente de muerte natural. El destino que sobreviene a su muerte es una dramática, impactante y estruendosa explosión. En unos segundos, el agua se tiñe rápida y súbitamente de un color rojo. Al igual que pasa con cualquier cadáver, el fallecimiento trae consigo un proceso de descomposición que da lugar a la producción de gases como el metano y el ácido sulfídico. Normalmente, este fenómeno natural ocurre cuando las ballenas mueren en la orilla o cerca de ella, pues las ballenas que mueren en alta mar son objetivos de otras especies que se alimentan del cadáver y abren brechas en su cuerpo impidiendo que se acumulen los gases en su interior. ¡Suscríbete al canal!